No, 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 no van a querer. Muy bien, bueno, después de la emoción de recién, vamos a hacer un poquito más de medicina. Este segmento se llama casos clínicos. Y el doctor Soler está por algún lado del predio. Bueno, cuando venga lo hacemos subir. Vamos a mostrar cuatro o cinco casos clínicos y la idea es debatir un poquito entre todos nosotros y todos ustedes. Hay micrófonos para el auditorio. Donde realmente se ve como no se puede trabajar solo ya. Hoy en día necesitamos del otro colega, necesitamos del subespecialista. Y bueno, vamos a mostrar cuatro casitos divertidos. Muy bien, ¿quién falta acá arriba? El doctor Javier Casira. ¿Cómo le va? ¿Podemos poner el primer slide, Sergio? Topiramato Nightmare. Topiramato es una droga que está un poco de moda últimamente. Y hay que estar un poquito atentos porque nosotros ya tuvimos un caso. Josefina tuvo otro caso. Otro de los colegas ayer me dijo que le pasó en un glaucoma agudo bilateral también. Y no sabía por qué, pero posiblemente pueda llegar a ser por esto. El topiramato lo están recitando mucho. Para todo, cura del asma, migraña, trastorno bipolar, obesidad, alcoholismo, espasmo, infantil, tabaquismo, dolor neuropático y caspa. Doctora Bota, este paciente le ha llegado a usted y al doctor Mancini, es un paciente compartido entre ambos. ¿Qué nos pueden contar al respecto? Sí, la señora, bueno, llegó hace como cinco años al Centro de Ojos Buenos Aires. Había estado, hacía dos días que estaba con tratamiento para un glaucoma agudo. Y habiéndole, le habían bajado ya la presión como de 70 a 40 cuando nos llevó a nosotros. Y bueno, la verdad que ahora van a ver las imágenes. Tenía un bloqueo total, catarata, intumescente, fibrina por todos lados, edema corneal. Única ingesta de un comprimido de topiramato, cuatro horas. Una sola ingesta y la indicación en esta paciente fue para un trastorno de comer en exceso, supuestamente. Eso es lo que ella dice, que era muy ansiosa con la comida. Y la psiquiatra le dice, bueno, toma esta pastilla, que va fantástica para la ansiedad. Única toma y debuta con esto. Me lo recetaron, pero no me hizo efecto. No, pero fue única toma por un problema con la comida, pero la comió con dos pollos. No se sabe si fue por el topiramato o por los pollos que comió. Seguí, José. Bueno, entonces, como ella primero consulta en otro centro, en ese otro centro intentan hacer una iridotomía. Y a Glaser, y con Argon también, no lo logran. Y como pasaron 48 horas y esa seguía con el dolor y la baja visión, concurre al Centro de Ojos Buenos Aires. Ahí la reciben por guardia. Y eso es lo que ven. Agudeza visual de bultos, la presión de 37. Y un cierre angular, cámara plana, edema, microquístico. El fondo de ojos con Ovi, lo que se podía ver, era esa descripción. Hay muchos glaucomatólogos sentados por acá. Doctor Valle, ¿le ha pasado alguna vez algo parecido? Sí, tenés ahí. Lo he visto, pero inclusive con flores en mi país, que hacen el mismo efecto. Entran en contacto con la leche que producen y al caerle en el ojo también hay insectos que tienen tóxicos que pueden inducir un ataque agudo. O es adrenérgico o a veces el colinérgico, porque bloqueo pupilar puede ocurrir porque el esfíncter se le contrae y bloquea. Y luego hace el bombe y cierra el ángulo. Y puede ser el adrenérgico que dilata y de esa manera también puede cerrar el ángulo. Doctor Casiragui. Sí, hemos tenido casos. De hecho, cuando ustedes reciban un glaucoma agudo por cierre bilateral, piensen primero en topiramato, porque es una droga que está bastante de moda. Se usa, como has dicho, para muchas cosas. No sabía que para la caspa. Pero hay que tener atención en eso. Pero también hay que tener atención en quién lo toma. Porque un miope alto, por más edema y rotación de cuerpo auxiliar que haga, es poco probable que haga una consecuencia de autopiramato. Pero el ojo chico, el ojo con predisposición, el paciente con una caracteropatía tipo D de distrés, puede sí tener estos trastornos. Y te llega este paciente, te llama un residente por teléfono. ¿Qué haces? Bueno, lo primero que me llama la atención en lo que presentaban es que a la paciente le hicieron iridotomías. ¿Correcto? No fueron ellos, ¿eh? No, no, no. Es claro que aquí todos lo hacen bien. Obvio, obvio. Todo es de terceras personas. Bueno, algunos domingos no se hace todo bien. Ok, entonces, lo primero acá es, si tenemos un cierre agudo bilateral, tenemos que buscar una causa generalmente sistémica. Acá el mecanismo no es de bloqueo pupilar, entonces las iridotomías no tienen ninguna utilidad. Y usualmente, como lo decía Javier, estos pacientes pueden tener un shift miópico, porque lo que hay es un desplazamiento de todo el complejo lenticular hacia adelante. Y el manejo es totalmente diferente. Llama muchísimo la atención que con una sola dosis se haya desencadenado el proceso. No es lo usual. Generalmente, una o dos semanas es cuando... Es una paciente bastante sensible al medicamento. Poné la imagen grande, Sergio. Esa es la foto de ingreso. Esa es la foto de ingreso y se ve ojo derecho y ojo izquierdo. Lindo. Y en cuanto al mecanismo de acción, ahora Selena lo va a comentar mejor. Pero lo importante de señalar antes de avanzar es que en todas partes se describe como iatrogenia. ¿Sí? Medicamentosa. Y la verdad es que podríamos avisar a farmacovigilancia del ANMAT porque no es un solo caso aislado. Entonces, tildarlo de solo iatrogenia, creo que hay que empezar a buscarlo como un efecto... Así que eso sería una cosa interesante. Perdón, ¿es el UVM? No, ahí muestra el UVM en realidad el verdadero mecanismo de acción del cierre angular. Hay una efusión uvial porque el topiramato... Perdón mi voz, pero estoy afónica. El topiramato genera... Es una sulfa y tiene un efecto prostalandínico y además inhibidor de la anidraza. Que eso tiene que ver también con el tratamiento que tenemos que instaurar al paciente. ¿Estás bien? No. Entonces, el mecanismo de cierre angular, como dijo bien el doctor Ney, no es por bloqueo pupilar. Aunque puede haberlo en pacientes que tienen inflamaciones que uno no se da cuenta al momento y siguen inflamados y generan un bloqueo. Pero no es el principal mecanismo de acción. Perfecto. Y ahí lo que se ve son los lugares en donde actúa. Entonces, se fusiona uvial, también genera edema del cuerpo ciliar. Miopiza al paciente porque la zónula se hace distensible y el cristalino va hacia adelante, generando la miopización. Y también está descripto maculopatía y estrías por el topiramato. ¿Estrías abdominales? Maculares. No abdominales. Entonces, el efecto es anteroposterior y también hay que evaluar el polo posterior. ¿Y algo, Fer? Muy bien. Nacho. Sí, bueno, se le dio tratamiento en forma... Bueno, este paciente lo tratamos entre varios colegas del centro de ojos. Falta Pablo Nahum, que se encargó de todo lo que fue la gestión inicial. Se comenzó con el tratamiento médico. Y, bueno, después de un par de semanas de tratamiento médico, se logró estabilizar. Y, bueno, si pasamos a... Ahí está el tratamiento, no lo voy a repetir. Pero después de un tiempito, los ojos ya estaban así, con una presión un poquito más controlada. Pero, bueno, seguía sin ver, así que se comenzó con las etapas ya quirúrgicas. ¿Qué harían ahora? ¿Lucho o vos? No, pero me gustaría mostrar algo de esas fotos. ¿De esta? De esas dos fotos como ejemplo. Es decir, atención a los segmentos anteriores chicos. Porque no es solamente un ojo chico o una cámara estrecha chica, con o sin topiramato. Son córneas más gruesas, cámaras más planas, diámetros corneales más pequeños. Es decir, segmento anterior más chico, que es un factor predisponente a cualquier problema de esto. Si a esto le sumamos un edema de cuerpo auxiliar con rotación del mismo, entramos en un círculo que no lo resuelve un AIP, no lo resuelve un ALPI. Pero atención con esto. Segmentos anteriores chicos siempre son complicados. Rodolfo, ¿la operás o no la operás? ¿Qué le harías? Con esa catarata sí la opero. ¿Así? Directo. Si se enfría el cuadro, lo opero después. ¿Quién haría otra cosa antes de operar la catarata? ¿Todos operaríamos la catarata? ¿Todo el auditorio operaría la catarata? Decime. ¿Hay un micrófono para el auditorio? Si ya hizo una difusión uvial por el topiramato y es un ojo chico, son los ojos que realmente pueden tener una expulsiva. Entonces habría que evaluar cómo manejar el ojo en forma prequirúrgica para que no lo haga. Con manitol, quizás habría que evaluar si se hace una punción vítrea antes para bajar la presión. Si es que uno ve que hay mucha presión vítrea de atrás. Es decir, bueno, habría que estudiarlo. Nacho. Bueno, digamos que el hecho de que sea un ojo chico no es una contraindicación absoluta. Ah, no era chico. El micrófono. Ok. Pero suponiendo, yendo al comentario que acabas de hacer, no es una contraindicación absoluta para llevar al paciente a cirugía. Si hay que tener unas medidas especiales, preoperatorias, como lo dijiste, pasar el bolo manitol, e intraoperatorias muy importantes. Y una de ellas es mantener la cámara anterior formada durante todo el procedimiento. Porque el hecho de que se colapse mi cámara cuando, por ejemplo, saco la pieza de faco o saco la pieza de irrigación, eso puede generar también una fusión uvial y es cuando se vienen todos los problemas que acabas de mencionar. Y otra cosa importante. Estos pacientes, si usualmente estamos pensando que es un cierre angular agudo primario y damos pilocarpina, esa pilocarpina genera una laxitud o relajación de la sónula y empeora el cuadro porque me desplaza más hacia adelante el complejo lenticular. Entonces, es una recomendación muy importante porque usualmente lo que hacemos cuando tenemos un cierre angular agudo es además aplicar pilocarpina. Lo primero es pensar que puede ser otra cosa. Exactamente. Si es bilateral, sobre todo. Si es bilateral. Yo quiero agregar algo, perdón, disculpe. Lo que no, lo que, acuérdense que existimos los glaucomatólogos y si van a operar ese paciente por la catarata. ¿Están todos acá arriba los que hay en todo el país? No, hay algunos más. No, está vicino y hay muchos más. Acuérdense que si ese paciente tuvo eso, lo más probable es que tenga sinequia 360 y ese ángulo no funcione. Entonces, hay que ver qué presión tiene y cuando pensamos en operar la catarata, también tendremos que pensar en cómo solucionamos el glaucoma por ahí. Juan, lo que quería agregar, Gerardo, porque nos ha ocurrido, no mucho, pero en varias ocasiones, este puede ser un caso del síndrome de fusión uveal. Que bien mencionaron que hay el efecto del edema en el cuerpo ciliar que lo rota hacia adelante y todo el diafragma cristaliniano se mueve a separarse del facomórfico, que es simplemente el cristalino que está muy grande o aquellos que tienen el ángulo estrecho porque la cámara anterior es estrecha. Y eso se descarta con una ecografía B. Yo quería comentarles que este ojo en particular no es un ojo chico, era un ojo hemétrope antes del ataque con el topiramato. Y en el momento en que Ignacio decidió operarla, la presión ya estaba controlada en forma medicamentosa y los controles con UVM mostraban que ya no había edema ni había fusión uveal. Y después intraoperatoria. Sí, tomamos las medidas intraoperatorias, como bien sugirieron, se usó manitol, no hicimos punción vítrea porque no hacía falta y la presión ya estaba controlada. Pero sí, fue una cirugía muy dificultosa que acá está resumida en pocos segundos, pero hubo que pegar membranas. ¿Esa es la cápsula de Rexis, Nacho? No, tenía una membrana pupilar anterior con muchas adherencias y tenía cinequias anteriores periféricas también, hubo que poner ganchos, la Rexis estaba muy hacia pliegues, o sea, lo que demuestra también debilidad sonular. Ustedes acá de rutina hacen recuento de células endoteliales en estos pacientes. ¿Cómo tenía el recuento de esta paciente? Estaba bastante golpeado. No, precisamente los ojos con presiones altas, sostenidas, como este caso, pueden tener compromiso del endotelio corneal, de la sónula. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Sí, este ojo tenía compromiso de todo el segmento anterior. La mujer lo sabía, pero estaba prácticamente ciega. Yo me acuerdo, la primera vez que vino venía acompañada por una vecina porque ni siquiera tenía familiares, era un tema dramático. Entonces, sabíamos que iba a haber que controlar la presión también y probablemente en el futuro la córnea, pero decidimos hacerlo en etapas, por un tema también de ir de a poco. El tema médico y fisiológico que ya explicaron, me parece interesante cómo se maneja esto bajo el punto de vista médico legal. Porque en Colombia me quitan la casa, el carro y bueno. Sí, ella está enojada con la psiquiatra que le dio el remedio, no con nosotros. Sí, no, en serio. Legalmente hablando, creo que está enojada con la psiquiatra, pero no con nosotros. Pero la psiquiatra, ¿qué iba a saber? Es decir, cuando hacen la prescripción... Ah, claro, no, la mujer no tiene nada. No sé, no sé si los psiquiatras están al tanto de este problema. Es como cuando nosotros metemos atropina y es un prostático. Tú a lo mejor no sabes, no has preguntado, no... Sí, por eso está bien lo que decía Josefina, de hacer alguna alerta en el ANMAT como para... Sí, al micrófono, Pepe, porque en internet no te escuchan. Bájatelo un poquito. Sí, una pregunta que pareciera obvia, pero me sigue dando vueltas. ¿Le hicieron una iridectomía con Jack antes que llegue a ustedes? Sí, no ellos. ¿Quién tiene la certeza que esa iridectomía no haya hecho un hall en la cápsula anterior del cristalino? ¿Y haya empeorado ya un cuadro que haya comenzado? No sé, pregunta nada más. No creo que haya pasado eso, porque si no hubiese sido también difícil hacer la cápsula Rex y probablemente se habría... Y dentro de los dos años de producido un cuadro de glaucoma agudo, sea por bloqueo ciliar o por bloqueo pupilar o angular, dentro de los dos años más del 60% de los ojos se hacen cataratas y algunos los hacen muy precozmente. Doctor. Una pregunta a Josefina o Ignacio. ¿Ustedes tienen la certeza de que la iridectomía periférica se la hicieron para manejar ese cuadro agudo que les llegó a ustedes? Para eso se lo hicieron. No estamos seguros de cuándo... O sea, efectiva no fue, obviamente. No. Pero no estamos seguros ni siquiera si fue permeable, porque dudo que el residente que la hizo pueda haber visto a través del edema que había. Porque por más que se metrope, tiene todo el aspecto de ser un ojo con un ángulo cerrado o al menos potencialmente ocurrido. Sí, pero no lo era. Después conseguimos registros preataque de otro centro. De una agonioscopía previa. Tenía prácticamente todo hecho. Era un ojo normal. Bien. ¿Qué tenía? ¿Agonioscopía o UVM hecha? No. Antes tenía agonioscopía. Porque era un examen oftalmológico normal y tenía una agonioscopía de casualidad. Ángulo abierto era la descripción. Es llamativo. O sea, parece tener un ángulo, un cierre angular primario de base. Y después el topiramato empeoró las cosas. Algo que es importante remarcar es que no hay forma de prever cuando uno da topiramato si ese paciente va a hacer un bloqueo o no. Pasa con los antispasmódicos, pasa con los antidepresivos. ¿Hay qué? No. En ese caso dice, Josefina, hay un ángulo estrecho. El problema es que, por ejemplo, el caso que tuvimos... No, pero quería terminar la idea. O sea, muchas veces a mí particularmente, doctor, me mandan los psiquiatras o determinadas personas que van a medicar con topiramato una nota preguntándome si yo los autorizo por el ángulo a usar topiramato. En realidad no hay forma de prever si el topiramato le va a provocar un bloqueo ciliar. Entonces, eso es lo importante que ustedes le manden en una nota, sobre todo si no ven continuamente glaucomas, decirle que no hay forma de prever en lo posible que le den otra medicación. Porque en realidad la fisiopatología es otra. No importa tanto que el paciente tenga de base un ángulo estrecho o no, porque la fisiopatología es la efusión uvial. Es un bloqueo ciliar más que un bloqueo pupilar. Exacto. Gracias. ¿Cómo seguimos con esto? Rodolfo. Dos cosas. Los neurólogos también usan mucho topiramato y después lo que dice Pepe era bilateral. Es raro que con el Jack le hagan un agujero en la cápsula. Andá a saber dónde llegó, a qué hora llegó, quién la recibió. El Jack se le hicieron de urgencia cuando les pasó este ataque. Creo que, si mal no recuerdo, había sido un viernes y se le hicieron en una guardia un viernes a la noche. Y nosotros la recibimos el lunes a la mañana. ¿Cómo siguió el caso? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué seguimos? Bueno, después, entonces se hizo primero la faco de un ojo. En el 2015 la faco del segundo ojo, en este caso con un anillo de tensión capsular y un lío en sulcus. Luego en noviembre, lo que ocurrió fue que la paciente tiene mucha propensión a la inflamación del segmento. Entonces comenzó con cinequias anteriores periféricas en 360 grados ya establecidas y las presiones no se controlaban. Ahí es cuando el doctor Pablo Nahum decide colocar válvulas. Entonces está la fecha de la válvula derecha, la válvula izquierda. Y mejoró mucho la agudeza visual porque como vemos al comienzo, en la foto de la izquierda, está la córnea bastante clara, ya tiene colocada creo la válvula, pero con el tiempo la córnea empieza a descompensarse. Acá viene ya la... ¿Podemos parar un segundito para que les cuente una cosa? Bueno, lo cuento después. Pero acá comienza, esta es la... el trasplante de córnea del ojo derecho. La primera pregunta es por qué no se hizo endotelial y después la contesto. Pero ahí como vemos ya estaba definido a ser un penetrante, entonces se coloca un anillo porque hay mucha propensión... Hay dos para contestar, la endotelial y la ilegal. Hay mucha propensión a una expulsiva. Entonces la verdad es que fue una cirugía difícil. Cuando hago la trepanación no sale humor acuoso. Y empiezo a jugar con la espátula a ver qué pasaba, que había abajo. Porque además este ojo no estaba regulando la presión y la válvula estaba bien colocada. Y encuentro que había una segunda capa de fibrosis retrocorneal tan gruesa como la córnea. ¿Se entiende? Y cuando voy liberando recién aparece el tubo que estaba atrapado en el medio de esta fibrosis. Entonces, por supuesto, la válvula nunca regulaba. Con paciencia empecé a sacar esto y a tratar de llegar a romper un poco de las sinequias que había. Pero esto más que nada no era por el glaucoma ni por la presión, sino era cómo iba a posicionar esa córnea donante sobre la receptora. Ahí ya directamente con una tijera, con una vana, se estoy cortando esta fibrosis e intentando... Como ven, está todo pegado. La lente que puso Ignacio está impecable abajo. Y ahí aparece la punta del tubo. Y fue un poco gracioso porque cuando rompí la membrana, el humor acuoso salió de golpe. O sea que estaba todo retenido hacia abajo. Bueno, este actualmente es el ojo con el que la paciente ve. Tiene siete décimas con ese ojo. Porque su nervio óptico y su mácula increíblemente están sanos. Yo después le solicité, ¿se puede volver un poquito a una ecografía? Porque quería saber, después de tanta cosa, el estado del ojo contralateral, que ahora lo vamos a ver. Y si la retina se vio no aplicada, si había algún otro tipo de patología que no le habíamos advertido. Y esta es la situación actual. Tiene válvulas en los dos ojos. Ahí vemos cómo está el ojo derecho con su queratoplastia penetrante. Y en el ojo izquierdo está la válvula arriba. Luego yo intenté hacer, me cambiaron el lugar de las fotos, ¿no? Un DIMEC. Eso contesta porque en el ojo derecho, que es posterior, hice una penetrante directamente. Porque el DIMEC en el izquierdo me fracasó. Yo le pedí a Pablo Nahún que envíe el tubo de la válvula a posterior. Para que no sea un factor de fracaso. Pero es tanta la inflamación que genera la paciente que el DIMEC no funcionó. Bueno, tuve que hacer una queratoplastia penetrante y ahora está esperando la segunda queratoplastia. Pero, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es la novedad? La novedad es que se luxó el lente. ¿Se acuerdan que había un anillo de tensión? Y que Nacho lo había podido poner en el sulco por las presiones que vos comentabas y todo. Entonces ella empezó con ese ojo viendo relativamente bien antes de que se descompense la córnea. Y en un momento la siento en la RM, mido más 12. Y astigmatismo. Entonces, ahí empezamos. ¿Paso a seguir, doctora? Eso sí, contala. No, no, pero tal es igual, Nacho. O sea, ese ojo izquierdo tuvo un trasplante endotelial y después un penetrante y fracasó el penetrante. Fracasaron los dos trasplantes. Y ahora tenemos un lente en el vitrio. Bueno, un poco luxado. Y bueno, el tema es cómo solucionar. Hay que hacer un retransplante y alguna técnica de fijación escleral. ¿Qué harían? ¿Y un trasplante y un sutureo del lente? ¿A dónde? ¿Un llamane o un árbol? ¿A dónde hace fibrosis por todos lados? ¿En el iris o en la esclera o lo que sea? ¿Juan? Yo percibo que sigue una presión que empuja el diafragma hacia adelante. Hay algo que está empujando desde atrás hacia adelante. En estos casos, hasta que no retira esa presión, llámese vitrectomía, el diafragma no se le va a ir para atrás. ¿Lachos? Bueno, ¿qué se decidió? ¿Qué se va? Sí. No, porque si no queda todo en el aire. El capitulo me es un poco. Una persona con un ojo supuestamente normal, que por una dosis de topiramato, hace un edema del ciliar y viene todo esto. Perdón, pero para mí no era un ojo normal, aunque fuera hemétrope. Viene el bloqueo con la presión muy alta, está con la presión alta más de tres días. Enseñanza uno, UVM ayuda mucho acá. Enseñanza dos, sí o sí, recuento endotelial. Enseñanza tres, ojo con la sónula. Se decide hacer una faco, que es una faco difícil, el iris está atrófico, la pupila no dilata, el endotelio sufre, la sónula está floja. Después de todo eso, sigue el glaucoma. ¿Por qué? Porque estaba todo el ángulo cerrado. Entonces, se decide poner una válvula, con lo cual no está mal porque el ángulo está todo cerrado. Pero, al pasar, nos dicen que la paciente hace fibrosis, o la paciente hace inflamación. ¿Y por qué? ¿Por qué un ojo hace inflamación? Primera pregunta que uno se hace, ¿no seguirá tomando algún otro remedio esta mujer? ¿O está más delgada? Porque si el problema era que todo empezó porque comía mucho, tiene que estar igual de gorda, o está comiendo algo. No, en serio, pregunto. Porque acá estamos ante un paciente que tiene un trastorno psiquiátrico. Y que ni siquiera tiene quien la acompañe. Y yo empecé diciendo sobre la persona tipo D. La persona tipo D, característica es inhibición social y reticencia. Es decir, y diforia. Es decir, son personas que se quedan solas en la vida, no tenían ni quien la acompañe, y no tienen ni siquiera con quien hablar. Son ojos que predisponen a tener problemas en los ojos, sobre todo cuando son segmentos anteriores chicos. Aunque me digan que es hemétrope. Entonces, ojo con estos pacientes. Porque además, es muy probable que tampoco se pongan las gotas. Porque por ahí ni siquiera sabe cómo ponerse las gotas. Estamos con el Delta. No, 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 estamos bien, estamos bien. Bueno, vamos a ir cortando. Conclusión, entonces. Conclusión, ¿cómo sigue esto? Algo hay que hacer con esa córnea. Algo hay que hacer con esa lente subluxada. Y supuestamente la presión regula. Ahora la presión regula. Y la presión regula. La decisión es, vi la rectomía, sacar la lente que está en algún lado y hacerle un llamane. Y el trasplante de córnea, obviamente, ¿no? Sí, y que la vea un uveólogo. Y sí, Couto, no sé si está hoy por acá, pero bueno, vemos. Bueno, muchísimas gracias. Hacemos el cambio de panel. A vos quedate. Juan, vos quedate en todo. Es para felicitarlo. Fue muy bien. Me hacen subir a los que van ahora. Vamos a presentar el segundo caso. Ponemos la primera diapositiva. Hay que hacer el recambio de los panelistas. Juan, vos quedate, Lucho quedate y vos también, Fernando. Tráete, ponete un micrófono si querés. Sí, no me acuerdo. Bueno, quedate. ¿Quiénes tienen que subir? Muy bien, estamos de acuerdo. ¿Cómo les va? Bienvenidos al... Poneme la primera diapositiva, por favor. Gracias. Doctor Perrone, ¿tiene lugar para sentarse? Sí, estamos bien. Segundo caso, cartón lleno. O sea, más que nada es eso, la idea de interactuar con los colegas. No tiene sentido razonar un paciente uno solo. O sea, en el caso anterior, intervinieron diferentes especialistas. Y bueno, vamos a ver qué pasa con este caso. Cartón lleno. ¿Quién describe el caso? Es nuestro ese paciente, del centro de ojos. Y dale. Bueno, vamos, voy yo. Es paciente mío, sí. Sí, paciente masculino, 60 años de edad. Yo arranco, vos seguís. Tuvo un traumatismo con una pelota de tenis. Sí. Hace un mes atrás, una décima pupila midriasis media, núcleo en el vitrio. Y tiene una iridotomía inferior y la presión está normal. Nos llega a nosotros después de los 30 días. A nosotros nos llega, sí. No era paciente. No sé por qué, pero vino porque veía mal. Sí. Tenía un retroceso traumático del ángulo. Lo habían tratado. Del ángulo, pero el hombre quería operarse. Y claro, cuando yo vi el núcleo, no me acuerdo si estaba en el vitrio, estaba colgando y terminó en el vitrio. Pero el asunto es que terminó en el vitrio. Entonces dije, mirá, lo vamos a operar con mi vitriólogo y ponerle, suturarle un lente. Esa fue la idea. Bueno, y ahora va lo primero que pasó, que es la cirugía vitrio-retinal. De vitrio-retinal. Gastón. Un detalle que por ahí suma es que el paciente este venía de otro centro que antes de que nos llegue a nosotros lo habían metido en quirófano por el golpe, pero nunca supimos por qué lo metieron en quirófano ni él sabía por qué lo pusieron en quirófano. Bueno, yo lo que hice en realidad fue sacar el núcleo del fondo, que parecía algo sin ningún tipo de... No era difícil, no fue complejo. Sacó el núcleo, puse gas y acá no hubo ninguna complicación en la cirugía. ¿Por qué pusiste gas? El gas lo usé, en general en estos casos el gas se usa como tamponaje. Es decir, siempre cuando haces una cirugía de retina conviene dejarlo o con aire o con gas o con aceite. El gas que usé es F6, que es un detalle para saber que es un gas de corta duración. ¿Todos los retinólogos que están en el panel ponen algo cuando hacen estas vitrectomías con núcleo al fondo? Bien, en estos casos en realidad yo no manejo ningún tamponaje, salvo que hubiera tenido alguna lesión en la retina en el manejo del núcleo, pero en realidad a los humos dejaría aire. No le vería el caso de dejar gas. A ver, ¿no ves? No veo... A ver, Gastón, ¿por qué el gas? Porque va a expandir, no lo vas a poder manejar. ¿Quieres que dure una semana el gas ahí? ¿Para qué? Micrófono. Sí, en realidad uno lo usa, como dice Gastón, para taponar, pero yo lo uso cuando veo alguna lesión retinal, si hay un tocamiento, un desgarro o riesgo de hemorragia con un paciente diabético, es muy bueno usar un tamponaje con gas. El riesgo de este paciente de estar afáquico es no poder controlar el gas y que se haya cámara anterior y produzca un bloqueo. Se puede haber puesto aire, como dice Tono, está perfecto. Lo del bloqueo, yo en ese momento pensé, cuando hice la cirugía, como tenía una iriectomía, tenía dos iriectomías inferiores, pensé que no se iba a bloquear, pero igual no es que se bloqueó, porque la suba de presión también que hizo... No adelante, no adelante, no adelante. Por eso aclaré que el gas que se usó, porque todos están presuponiendo que subió la presión. Oscar. Oscar. Ya empiezan las peleas, no te das cuenta. Muchas gracias. Es curioso que le hayas puesto gas. ¿Holiste algo? No es muy normal a un ojo de esos ponerle gas. ¿Holiste algo? No, sí, algo bueno. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Si, Virginia, a los 20 días... Sí, a los 20... En realidad, a los 3, 4 días empezó con presión ocular y a los pocos días le sacaste el gas. Entró a quirófano de vuelta, se le sacó parcialmente el gas y volvió a tener presión ocular. Lo que pasa es que en realidad estos ojos a veces son mixtas las presiones oculares. Son por corticoides, por inflamación... Y por retroceso del ángulo. Por bloqueo, por retroceso. Tienes más de 30 y pico de días. Claro. Virgilio, acercate al micrófono, por favor. Doctor Galvez. Con el trauma tenía un iriodiálisis. Y las iriodiálisis son causantes de incremento de la presión dependiente. Y si además de eso le ponen el gas, pues el factor del gas puede estar sumado con el iriodiálisis. Cuando un ojo sufre un trauma contuso, como este caso, el ojo no es compresible. De manera que si se aprieta en un eje, se distiende en el opuesto para compensarlo. Eso hace que se rompan siete anillos que hay en el segmento anterior. Los siete anillos de Campbell. ¿De la sopa? La zónula, la de la sopa, sí. Que se la vendía uno que pintaba. A Warhol, sí, creo que era. Esos siete anillos son el trabeculado, el efínter del iris, la bracerrata, la zónula. Bueno, uno solo hace rotura radial, que es el efínter del iris. El resto son todas roturas circunferenciales. De manera que es posible que cuando tuvo el traumatismo, ya tuvo una lesión del trabeculado. Que inicialmente funciona facilitando la salida, pero después se inflama y si tiene corticoides, se le juntan glicosaminoglicanos y entonces se termina obstruyendo el trabeculado. Entonces puede haber un componente por la cirugía vitiorretinal, pero puede haber un componente por el factor traumático y por el factor cortisónico. Y entonces está en la expertise de cada uno ver cuál es la situación que produce esa hipertensión. ¿Qué harías? Esperad un cachito. Lo que dice él tiene razón porque cuando hizo el bloqueo, no tenía 60. Tenía 40, que no es... un bloqueo no hace 40, un bloqueo hace 60, incontrolable. Quiere decir que eso fue una cosa mixta, ¿qué es lo que está diciendo él? Bien, estamos de acuerdo. ¿Cómo actuarías, Fontana? Ah, estaba, estaba. Fontana. Bueno, no, Fontana. No escuchaste la... Bueno, coincido. O sea, yo creo que básicamente el problema acá fue el trauma contuso. Un trauma que te manda el núcleo al segmento posterior definitivamente provoca un retroceso traumático que inicialmente provoca edema del trabeculado, inflamación, liberación de sangre que produce una obstrucción mecánica. Tal vez por eso subió a quirófano la primera vez para lavarle un ipema, para hacerle una iridectomía quirúrgica, por lo que sea, para tratar de bajarle la presión y por eso después llega a la consulta con el núcleo en el fondo. Creo que vos no fuiste el culpable de haberle puesto el gas. Creo que tal vez contribuiste un poquito, pero creo que la verdadera razón es una... Es más, seguís poniéndole... No, no hay problema. Sí, estaba ahí. ¿Y qué harías ahora? En realidad yo creo que el mecanismo por el cual tuvo la hipertensión básicamente es la hipertensión secundaria a la cicatrización de todo el proceso angular. Entonces yo, ya que tiene una vitrectomía hecha, definitivamente le hubiera puesto una válvula en segmento posterior. Que tengo buena experiencia. De los gases en realidad, el SF6 que se puso es el que menos hipertensión intraocular produce, el que rara vez termina en cirugía, el C3, F6, F8. Ese sí, el 40% trae glaucomas y gran porcentaje hipertoniza. Y necesita quirúrgico. Juan, ¿qué harías vos? Bueno, aquí es fácil por el tema de que ya tiene la vitrectomía hecha. Quieres alejar el tubo lo más posible de la cornea y lo pondría igual a través de la parsplan en la cavidad posterior. Leonardo, ¿por qué dicen núcleo al fondo? Cristalino al fondo. Yo tengo... Se cayó todo. Cristalino al fondo. Es un movimiento acá. Yo quería agregar algo a lo que Javier dijo. Está muy bien. Estaba despierto y prestando atención. Javier había mencionado la deformación del golpe contuso. Y, ¿saben cuando tiene una bola de fútbol que está desinflada, como se sume? Bueno, así igual cuando pega la bola de tenis, sume el ojo y luego viene una descompresión súbita. Eso rompe sonulas y todos los anillos que mencionó. Pero creo que por eso fue la debilitación del núcleo, cuando le hicieron el lavado o lo que fuera. Ahí acabó de hacer la técnica de Chevalier-Taylor y cayó la cosa al fondo. Virginia. Un tema, ¿no? Este ojo va a recibir una pálvula, por lo que estoy viendo. Sí, ya está. Mirá, te la dejo ahí. Esperá, esperá, no la pongas todavía. Estudiste astuto. Me parece que está por... La pregunta que uno se hace es, ¿y por qué no le hicieron una trabeculectomía? ¿Por qué? Porque había pasado un poco de tiempo y en realidad estaba sinequeado el ángulo. No daba para una trabeculectomía. O sea, no daba anatómicamente. O sea que no nos contás todo. No, obvio. A ver. Bueno, ¿qué hicimos, Virginia? ¿Qué? Contanos. Bueno, una válvula al vitrio. Cuando hay vitrectomía hecha, la verdad que la válvula al vitrio funciona fantástico. Es preferible antes que ponerla al segmento anterior. ¿Qué es una válvula al vitrio? La válvula al vitrio es colocar la misma válvula, en este caso la válvula de AMED, a 3,5 o 4 milímetros, cortando el bisel invertido. Es un detalle técnico y lo ideal es tratar de ver si no se, o sea, que no bascule. A veces se le pone un pedacito de tubo, es un detalle técnico que se puede, claro. Hay un clip especial que se puede comprar y si no, uno para no gastar, corta parte del tubo, lo pone antes y de ese modo, no sé el término en español, para que no se angule tanto. Y realmente funcionan muy bien. De hecho, anduvo bárbaro. Sí, sí, funciona muy bien. Presión normal, edema de córnea, a facia. Una muy buena vitrectomía tiene que tener y sobre todo una vitrectomía periférica en la zona donde está la válvula. Y ahí tenía una amigresis media que fue culpa del gas también, Gastón. Sí, y la descompensación de Oteneal. También fue culpa del gas, todo es culpa del gas. Así había quedado el ojo, Daniel. Bien, esto fue previo, un par de meses previo al FACO Extrema 2018, al FACO Extrema año pasado. Estábamos buscando pacientes difíciles para operar en vivo. Ahí se ve la válvula puesta atrás con el parche de esclera, está perfecto. Este es un videíto. Entonces, como año pasado iba a venir el doctor Agarwal, y a él le gusta hacer esas cosas raras, que hace vitrectomía, hace todo junto, le preguntamos. Yo me adelanté, pensamos en los dos. Dale. Como yo sabía que venía, y sabía que hacía eso, le digo al paciente, uy, se me ocurrió una idea, tenemos un congreso, vamos a ver si este hombre que viene de la India, que es un especialista en esto, le hace un procedimiento de endotelial con sutura o glue del lente en la esclera. Te preguntamos. Y ahora seguí, te lo dejo a vos. La pregunta fue, ¿te animás? Bueno, entonces... Y en vivo menos, dijo. Nos devolvió el paciente. Entonces yo le dije, mire, el indio arrugó. Pero la pregunta mía es, cuando vos le preguntaste, ¿te animás? ¿Quién estaba al lado tuyo? ¿Al lado mío? Y para ver si... porque por ahí él pensó otra cosa. Ah, pensó otra cosa, ¿no? Es que Agarwal entendió a Namastani. Bye, bye. Entonces yo le dije, mire, nosotros hacerle... Es indio, pero no come vidrio. Claro. Le digo, como el indio arrugó, no le vamos a hacer un procedimiento simultáneo. Vamos a ir por partes que va a ser más fácil. Entonces le digo, el doctor Balbeck es especialista en una técnica nueva, el famoso quenso, un perfume fantástico. Fantástico. Y después yo le voy a hacer alguna otra cosa. Entonces... Le hicimos el yamane con la técnica antigua, antes de que yo la modifique. Esa es la transconjuntival. Anduvo bien, anduvo bien. Nada, ya lo han visto todos el yamane como es. Hoy a la tarde pasó el chivo, vamos a ver si me sale hacer un yamane en directo. Ponemos el lente. La córnea obviamente no ayudaba para nada, pero bueno, mal que mal. Le pusimos glicerina, le sacamos el epitelio, bueno. Todo lo que pudimos hacerle para transparentarlo un poco. Lo hicimos y el lente quedó agarradito. Esto ya lo han visto bastante. Sacamos una pata, sacamos la otra. Este quedó bastante... ¿Se puede adelantar un poco esto, Sergio, o no? Bueno, deja, sí, ya está, ya termina. Si está adelante se cae la pantalla. Bueno, y quedó bárbaro realmente. Quedó bien, quedó bien, quedó bien. Entonces bueno, ya una de las cosas la teníamos resuelta. Sí. Faltaba solamente la córnea. Bueno, seguía con edema y no podía aprovechar el lente. Y yo digo, bueno, ahora vamos a probar si... Ah, esto es lo de la pupiloplastia. Ah, sí, sí. A mí me divierte hacer esto antes de darme puntos y hacer cosas con la pieza... Y íbamos a hacer una hidroplastia y le hizo una... Con la pieza de mano del vitrectomo, que es un 23G, lo pongo en modo irrigación-aspiración y empiezo a tironear, empiezo a tironear, sin corte, ¿no? Y tironeo. Y la mayoría de las veces... Se cerró bastante. Con eso alcanza. Estaba la pupila paralítica y midriática y quedó una pupila aceptablemente buena. Bueno, y entonces después dijimos, vamos a probar si el yamane tolera el aire, porque había que hacerle un disec, había que ponerle aire, había que presurizar el ojo, el aire no se tenía que ir para atrás, porque es lo que puede pasar en estos casos que tienen muchas recovecos y encima con una pupila dilatada... ¿Vos qué hubieras hecho en la córnea de esa de entrada? Bien, la elección sería fantásticamente un disec. Lo que yo sí me parece que es un ojo que tiene todas las chances de complicarse, porque tiene todos los factores de riesgo. Tiene una vitrectomía posterior, traumatismo, tiene una lente suturada a la esclera, antecedente de glaucoma, entonces tiene todas las chances. Una válvula. Tiene todas las chances de estar muy hipotónico cuando ponga el disec. Tiene, además, todas las chances de que se me desprenda el lentículo del disec posoperatorio y no solo eso, de que se me caiga el lentículo al segmento posterior. Entonces, pero está descrito y tiene, este ojo particularmente, tiene todas las chances. Entonces, muchas gracias. ¿Hay alguna medida a tomar para tratar de prevenir que pase eso? Hay distintos procedimientos. Hay algunos procedimientos que lo que hacen es mantener presudizada la cámara con aire a 35 milímetros de mercurio. A mí, particularmente, la que me gusta es una sutura que se llama en cloverleaf, que es una sutura descrita por George Rosenwasser. Entonces, lo que hace es, pone el disec, pongo el aire, porque tengo mucho riesgo por la presencia del glaucoma de que se me escape el aire. Y, entonces, paso la sutura por atrás, se llama en hoja de trébol, eso la va a sostener en el lugar al disec y a los 3 o 4 días, si veo que no se desprendió, retiro la sutura desde afuera cortando los puntos. No significa que no tenga pérdida de células endoteliales, pero es mínimo y me evito todas las complicaciones que tiene este paciente asociadas. Perfecto. Daniel. Bueno, lamentablemente hubo una tarea de limpieza de las computadoras y la película del disec que yo le hice se borró, no se encontró, no sé qué pasó, el tema es que no apareció. Pero no tuve ninguna complicación, tuve un dios aparte. Porque el disec se pegó, le puse sí una... Yo te uso esas bombitas de pecera que van largando aire muy despacito, la tengo regulada y me mantenía la cámara formada, como decís vos, y bueno, lo puse y se quedó y no se despegó y bueno, el paciente mira ahora cómo está, tiene 4 o 5 décimas de agudeza visual, hemétrope casi, es increíble. Después de todas las cosas que le hicimos, realmente el ojo es un órgano muy noble. ¿Y qué esperarían ahora de ese ojo? ¿Qué recaudo, qué mirarían a futuro? Bueno, no presentárselo a un retinólogo por lo pronto, vigilarlo, vigilarle la presión, vigilarle el recuento endotelial, que no vaya a descompensarse y al parecer el resultado va a ser muy bueno. ¿Fernando? Me ha gustado, quiero hacer una postilla al comentario de Javier Caseray y los Siete Anillos. Recientemente nosotros hemos tenido un caso muy curioso también de una contusión y son ojos que de repente empiezan a hacer cosas extrañas, extrañas, extrañas. Entonces, tenía una subluxación superior a 180 grados y como no teníamos AICAMED, le resolvimos con una lensectomía en vitrectomía pasplana y se le puso una dente artisan retropopilar. Y son ojos raros porque luego, yendo todo muy bien, a los 10 días empezó con el desfrenimiento de coroides, con una hipotensión, bueno, estamos en ello. Entonces, estos son ojos a seguir, controlar y vigilar porque te puedes encontrar lo que yo llamo a veces extraños, cosas raras que hacen los ojos. ¿Algún comentario más? Una pregunta. Sí, Toño. ¿El paciente cuándo se le hizo la vitrectomía después de cuánto tiempo tenía el trauma ocular? Un mes más o menos. No, treinta y pico de días. Sí, un mes y algo. Un mes y algo. Aunque no es que pensaba que había sido muy pronto, pero porque, bueno, es un núcleo completo con cápsula que podemos esperar, enfriar el cuadro y evaluar todo, córnea, todo lo que tenemos que hacer. Pero, bueno, pensé que tenía menos tiempo. Y en cuanto al glaucoma, ya está, ya se curó. Se curó. Doctor Fontana. Las válvulas al vitrio son las que menos dañan el endotelio, aunque lo pueden dañar igual, por un tema de los flujos. Y en realidad, cuando se estabilizan, son las que mejor funcionan. No sé la experiencia de ustedes. Una pregunta. El Yamane con la válvula en vitrio puesta, ¿qué dificultad tuviste añadida? No, ninguna. No, ninguna. Ni lo vi, no. Porque la válvula está superior y yo le hago en hora tres y hora nueve, entonces trato de no manipular la zona por ahí. El cuatro décimas, ¿es a cuánto tiempo del DSEC? Oh, qué sé yo. Calculo que al mes y medio. Mi pregunta es, ¿por qué cuatro décimas? Si lo hubiera hecho a Gargual, hubiera sido Tony Tony. Fue por el... Yo creo que tiene una lesión traumática, porque... Mi pregunta es... Tiene una retinopatía traumática por el traumatismo. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo está la mácula? ¿Qué? La mácula no está desprendida, pero... Es decir, no se ve ninguna lesión anatómica, pero viste que los sistemas esos traumáticos dejan lesiones... Porque en estos golpes así tan fuertes, también puede haber una rotura coroidea que involucre visualmente a la mácula. Yo creo que no vimos, porque le hicimos de todo... Me parece que no tenés... Yo lo único que le recomendé es que no vaya más a la red. Le dije... Porque me preguntó, doctor, ¿puedo seguir jugando al tenis? Sí, pero no vaya a la red, hermano, porque... De todas formas, Javier, vamos a ver el resultado. Yo creo que es satisfactorio para todos. O sea, ¿tú esperabas que después de todo esto tuviera 2020 en Sday? Pero quiero aprovechar una cosa, entonces, ya que Daniel habló sobre la red, que no es una radio. La pregunta, la sugerencia es esta, es que tenemos que acostumbrarnos a indicarle a pacientes anteojos de protección. Porque este ojo es un ojo vulnerable para una persona que sigue siendo deportista. Y no es necesario, que me disculpen los ópticos, que no es necesario comprarlos en las ópticas, que son carísimos, en las casas de odontología o incluso en las ferreterías, se consiguen muy buenos anteojos de protección industrial que el paciente puede utilizarlos, incluso montados sobre sus anteojos con los que también ve mejor. No perdamos la oportunidad y la obligación nuestra de defender a los ojos. Pero usted lo tiene conmigo. Siempre te toca a vos. Sobre las válvulas al bistrio que le quedan... No, Biblia, ya está. Que hable Fontana. No, 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 nada, coincido en eso. Lo único para recordar que todo ojo que tuvo un trauma contuso aún cuando no haga una hipertensión ocular temprana tiene un factor de riesgo de por vida para desarrollar un glaucoma, o sea que siempre tienen que controlarlo. Y cuando se elige la válvula, en estos casos en particular, en lo posible elegir un dispositivo valvulado propiamente dicho, evitando los dispositivos no valvulados, porque tiene mucho más riesgo de fusión coroidea, de hipotonía, y en esos casos ya entramos a jugar con el factor de las efusiones y problemas retinales también. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos al próximo caso. Vos quedate, Juancito. Vamos al próximo caso, que es... No, no, vos quedate. ¿Cartón lleno o cartilla llena? O, mejor dicho... No, no, cartón lleno no. Mejor te lo cambio por un tórico. Por favor, que suban los siguientes panelistas. Vos tenés que quedar. Vos quedate por acá cerquita mío, Luciano. Yo me voy. No, no, vos te tenés que quedar. Quedate, Daniel, vos tenés que quedar. Sí, sí, porque hoy se te trasplante. Ay, ¿qué tal? Reinhard estaba... La verdad que no sé qué... Él vino, se puso la corbata Reinhard. Gracias, Daniel. No te preocupes. Lo que pasa es que no hizo falta, digamos, la intervención. No hizo falta, digamos, la intervención. No hizo falta. Bueno, muy bien. Próximo caso. Tercero de... Ahí estamos. Mejor te lo cambio por un tórico. Paciente que la viene a ver a mi socio, Luciano Perrone, y dice... Se quería operar, hipermétrope, tenía 60 años y se quería dejarlo a los anteojos. Así que le propuse hacerle una faco para que no use más lentes. ¿Pero? Bueno, se hace la topografía y tenía dos dioptrías, el plácido mostraba dos dioptrías de estigmatismo corneal. ¿Pero acá no las tenía? No las tenía refractivas, incluso se ve ahí en el LENSTAR también las dos dioptrías. La queratometría, la autokeratometría también, dos dioptrías más o menos. La refracción, nada. Era hipermétrope sin cilindro. Esférico puro en autorefactómetro. Sí, algo que no es tan habitual, pero bueno, ya he tenido algunos casos. ¿Por qué puede ser eso, doctora Dosa? Que marque es férico y tiene dos dioptrías de cilindro. Porque el cristalino está compensando el astigmatismo corneal. ¿Hugo? Cuando lo operes, te va a quedar el astigmatismo corneal sin la compensación del cristalino. Pelegrino, ¿por qué puede tener dos dioptrías de astigmatismo? Dígame, por favor. Pasa palabra. Bueno, ¿qué decidiste? ¿Qué hacemos? Yo le propuse un tórico. Hugo, ¿vos qué harías? ¿Tórico, Tita también? ¿Están todos de acuerdo? Juan, todos con tórico. Fernando. ¿Curvatura posterior? No, no teníamos curvatura posterior. En esa época no teníamos cómo medir la curvatura posterior. Tiene varios en este caso. Yo en este caso habría puesto... Bueno, en España, perdón, las lentes son femeninas. Las tóricas, las lentes tóricas, y aquí son masculinos los lentes tóricos. Bien, dicho esto. Yo habría corregido con un lente tórico, pero no el 100% de lo que está saliendo, idealmente en la topografía refractorómetro y tal, es aproximadamente la mitad. Y ya posteriormente, si hace falta, se ajusta con el láser por fuera. ¿Qué hiciste? Eso, si se fijan, es el calculador viejo de Alcon, y bueno, le calculé para colocar un lente tórico. Le calculé los dos ojos. ¿Qué ojo lo operaste? Primero el ojo izquierdo. Y me quedó hipercorregido. No solo... O sea, le invertí el cilindro. Si se fijan ahí la refracción, estaba con el cilindro, más o menos la misma magnitud del lente tórico, tiene un lente tórico de 1.25, más o menos, 1.50, y era lo que le estaba corrigiendo el cilindro. ¿Era una facorrefractiva? Era una facorrefractiva. A mí no quedó como facorrefractiva. No quedó muy bien corregida, no estaba tan disgustada, estaba relativamente contenta, pero no veía. ¿Daniel? ¿A cuántos días es la refracción? 48 horas, no, nada, es re poquito. ¿Y habías puesto punto? No, sin punto, nada. ¿La incisión? La incisión me había rendido un montón. Yo ya no entro más por eje curvo. En esa época yo hacía las incisiones por el eje curvo y le había puesto en el cálculo que iba a corregirse los 50. Yo después me fijé la topografía y había corregido casi 1.25, más o menos, con la incisión. Y yo lo atribuí a eso, que me rendió mucho la incisión. Por lo menos ese fue mi diagnóstico en el momento. ¿No bajó el aclarismo cuando la disfricación? Pará, pará. ¿Hugo? La razón por la hipercorrección, lo mencionaron recién, en ese entonces no teníamos en cuenta la cara posterior. Me parece que también tenés ahí, ¿cómo estaba? ¿Estaba bien ubicado el lente? Porque el eje está corrido como 30 grados casi. Probablemente estaba fuera de eje también. O sea, tenías hipercorrección y fuera de eje. Sí, sí. ¿Qué harían? Pablo Suárez, aparte de mirar el teléfono, ¿qué harían? No ves, qué cosa de loco. Pero tiene buen equivalente a Férico. Claro, sí, sí, quedó más o menos el equivalente. Hay un comentario, Gerardo, que te quería ayudar con esto, porque el iTrace, el Tracy, ha traído un programa nuevo en su software, que te hace un análisis del poder refractivo y la aberración corneal y también la que induce el cristalino, el lente intraocular. Inclusive te dice cuándo tienes que rotar la lente en caso de que haya una rotación. No tengo ningún interés en la máquina. En esa época no estaban popularizados los astigmatismos físicos. O sea, tenía un 0.25 con 170 y ahorita está en menos 2 con 64. Está invertido. Está invertido. Está invertido y rotado. Tenés un astigmatismo oblicuo en un eje inverso. O sea, que también estás fuera de eje. El equivalente esférico de eso es discretamente hipermetrópico. El 90 marcaba el calculador, me parece, el eje inverso. No, bueno, pero ahí más o menos el equivalente esférico es prácticamente un más 0.50, más 0.10. Sí, eso está perfecto. O sea, vamos a decirlo como que ahí tiene un astigmatismo mixto con un equivalente esférico casi neutro. ¿Qué hiciste? No, perdón. Entonces, esto muchas veces lo que quiere decir es que la lente no está bien posicionada. Hay que hacer un análisis vectorial que es muy sencillo sin llegar al raytracing. Hay muchos programas en la página de ASCAS, en la página de FACOELCHE, de programas de análisis vectorial. Y te dice cuánto tienes que girar la lente para poder conseguir el resultado. Pongámonos en contexto. Esto fue hace varios años. Sí, no había. Luciano había puesto cuatro tóricos. Entonces, esto es curva de aprendizaje casi pura. Sí, esto fue uno de los primeros tres consejos. Contame qué hiciste. ¿El ángulo de implante del tórico cuál era? ¿70 grados? Sí, era a fuera de la regla, no me acuerdo bien. El ángulo de implante del cálculo que hiciste en la diapositiva decía 90 grados de incisión. ¿Puede volvamos una para atrás? Sí, ahí están los cálculos originales. Ahí usa, dice que el astigmatismo inducido son 0,50. Sí, sí, sí. A 90. Sí, sí, sí. Induciste más astigmatismo con eso. Sí, 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 más astigmatismo. No necesariamente, no necesariamente porque... Igual falta, ¿eh? Sí, esto va para largo, va para largo. Los corto acá por ese propósito. ¿Qué hiciste, Lucho? Bueno, yo tenía que haber esperado, pero en el segundo ojo dije, si me riñó tanto la incisión, le voy a poner un lente monofocal, no le voy a poner un tórico. Es un razonamiento perfecto, válido. Bueno, sí, no sé, fue lo que hice. ¿Pero qué pasó? Y bueno, me quedó hipocorregido. ¿Y pero el ojo izquierdo que tenía mucho cilindro, qué pasó? Y la incisión, que al principio me rindió mucho, pasó una semana y mejoró. Igual me quedó hipocorregido, pero estaba viendo 10 décimas, 9 décimas con ese ojo. O sea, con el tórico estaba perfecto. Que había quedado bien finalmente. Te habías puesto más el monofocal del otro ojo. Exactamente, sí. ¿Y qué vas a hacer ahora? Dije, tengo el tórico en el quirófano, porque yo lo había pedido. Dije, te lo cambio. ¿Qué le cambiás? ¿El tórico? ¿No? ¿El monofocal? Te saco el monofocal y te pongo el lente tórico. ¿Cuántos lentes había sacado ya? Había sacado un lente que era de un miope, era de un lente de 3 dioptrías. O sea, la verdad que lo corté muy fácil, me pareció algo muy sencillo. Y dije, esto no es difícil, corto. Sí, Daniel, Daniel, Daniel estás haciendo cuenta que le faltaba la utilidad de dos lentes. Ahí está la cirugía, cambio de lente, tiene que ser sencillo. Yo acá aprendí que no es lo mismo sacar un lente de 2, 3 dioptrías que sacar un lente de 25 dioptrías. No lo podía cortar. Pero las tijeras son buenas, son las de MST. Sí, bueno, pero no lo podía cortar. Estás en el quirófano del centro de ojo. Estaba haciendo así una... ¿Eso es un Pac-Man o...? Era un intento de Pac-Man. Terminé abriendo la incisión y lo saqué prácticamente todo porque no lo podía cortar. Y aparte estaba solo en el quirófano, no tenía ninguno de ustedes así que me ayude. Bueno, pusiste otro lente. Le puse el tórico. El tórico. El tórico. Perfecto. ¿Qué material era el lente? Lo que pasa es que ahí te... Hidrofínico me parece. ¿Puedo decir algo? Sí, obvio. Ahí al ampliar la incisión te cambia el cálculo. Cambia el estimatismo, cambia todo. Sí, no, no, estamos de acuerdo. Pero en ese momento dije, bueno, ¿se le dejaba el lente cortadito o se lo sacaba con una incisión ampliada? ¿Esto funciona así? ¿Cuántos años ya hace? ¿Cinco? No, hace mucho. No, era chiquito. No era tan chico, pero bueno. Era su primera... No, me gustó que le hiciste ahí como diez cortes. Sí, sí, sí. Dice tres. ¿Tres cortes que ninguno sirvió para nada porque ampliaste a cuatro y medio o cinco? Bueno, está bien. Está muy bien, está bien. Probé la tijera a ver si funciona. Igual te queremos. Bueno, con el nuevo lente tórico. Entonces ya está, ya la curaste ahora. Ah, quedó perfecto. ¡Epa! Perfecto. Quedó mejor que el otro ojo. 20, 20, next day. No, las 24 horas no, pero eso tiene 72 horas, 48 horas. Estaba realmente, estaba perfecta, estaba mejor. Decía, veo mejor este ojo que el otro. Bueno, fin de semana largo y yo vuelvo después del fin de semana. No tengo ninguna noticia. Tenía punto. Tenía un punto en la incisión porque había ampliado. Y cuando vuelvo, se ve que la señora se tocó. Me dijo que se estaba bañando, se refregó, no sé qué cosa. La cuestión es que llegó con el ojo hipotónico, hipotónico, tindal, con seidel. Tenía sede por la incisión principal. El punto estaba flojo. Y bueno, la mandamos al quirófano y se le dio un nuevo punto. Se volvió a formar la cámara. Y el tema es que la... Vamos a aclarar las cosas. Él se va de viaje y me deja a mí trabajando. Entonces, sus pacientes difíciles se los tuve que ver yo o Daniel. Sí, he tenido un viaje programado. Lo veo en la lámpara. Pero bueno, sigue con Gerard, sigue con el doctor Albeckia, que tiene mucha experiencia. Es muy bueno, es el que me enseñó a operar. No es tan bueno como yo para cambiar lentes, pero bueno, va a andar bien igual. Sabe lo que hace. La veo en la lámpara y había algo en cámara anterior. Sí, tenía edema aparte. O sea, a las 48 horas cuando estaba en 10 décimas no tenía edema. La cornea estaba transparente. Empezó, después de que se le volvió a formar cámara y que estuvo varios días con Seidel, empezó con edema corneal, que no se le iba. Y Gerardo le ve un algo. ¿Y qué era ese cuerpo extraño? ¿Una pinza, algo o un pedacito de lente que le dejás adentro? Había un pedacito chiquitito de lente que había quedado. Evidentemente, el primer día quedó, se ve que abajo del iris en algún lado, que no molestaba. Y con toda la turbulencia que se generó, se fue al ángulo. Y bueno, andás a ver igual si era por eso, pero en definitiva vos se lo sacaste. Yo se lo saqué. Después de eso, es largo, por eso le digo que viene para largo. Después de eso quedó con ese endotelio. Bien. Sí, bien. 800 células, más o menos. Más o menos. ¿Está curada? Por un tiempo la venimos aguantando, la fuimos pasando de paciente de médico a médico, yo la veía, la veía Gerardo. Quedó con 6 décimas sin corrección, tenía algunos pliegues. Era una facorreflectiva, en un ojo 10, en el otro 6 ya está. No había mayores problemas. Bueno, después de muchos controles y muchos días, empieza con Tyndall y con ciclitis. Entonces el planteo es que estará haciendo, después de tanto manoseo, estará haciendo una endostalmitis crónica. Porque aquel pasó palabra, después lo llamamos para que hable. Flor me dijo que le haga una punción, así que ella es la culpable. ¿Qué hicimos, Flor? El micrófono. El micrófono. Es mi hermanita. Es la hermanita, la hermanita menor. Le hicimos una punción de cámara anterior y, recordadme, el cultivo había venido para Staphylococcus epidermidis o esa era la segunda? El PCR vino. Ah, ok. El PCR vino para Staphylococcus epidermidis. Se hizo punción de cámara anterior y con esa punción la córnea se terminó de descompensar y nunca más recuperó. Solamente con la punción. Se ve, con 799 moría, con 800 andaba, se murió una célula y la quedó. Gerardo. Y vino positivo. Dale, dale. No, no, es que estaba viendo que con esa paciente pagaron la nómina del mes y la vacación es tuya, porque estuvo 45 días, 33 contables, 4 cirugías, 3 lentes. Sí, sí, sí. Vino positivo el PCR, vino negativo para acnes, negativo para hongos, pero vino positivo para epidermidis. Hicimos intraditria de... Sí, lo consultamos, o vos lo consultaste con Pele. Pele, pasapalabra. ¿Qué hacemos, Pele? Ahora sí. Ahora sí. Te juro, no me acuerdo, pero... Pero, ¿por qué puede venir? Porque ya me pasó otra vez. ¿Por qué puede venir un PCR positivo para epidermidis? ¿Hay que hacerle caso? ¿Qué hace con esto? Todavía no apareció el reloj. Es muy complicado. Está pasada de buena la PCR, sería ese el problema que tiene. Está pasada de buena. Entonces, si una PCR fuese como lo que estudiamos, cuando vos pinchás, aunque le hayas puesto hidropovidona, ácido sulfúrico, clorexidina, oxido nítrico, aunque los mates a todos los microbios, de los cadáveres, de los microbios, despiden ADN. Entonces, cuando entrás al ojo, ese ADN debe entrar en la aguja, en la 30G, lo que sea. Chupa, y ahí debería la PCR descantarla. O sea que una PCR para bacterias, epidermidis, debe dar siempre positiva. Si lo que estudiamos es así. Se supone que, como lo hiciste en uno de los mejores laboratorios que tiene Argentina, el expertise y la artesanalidad de la técnica nos pondrían a un punto tipo San Pablo, que te lo hacen en real time. Te dicen, sí, flaco, tenés bacterias, pero sabés que hice las PC. Y tenés mucho peso, tenés muchos Dalton. Hay 5.000 Dalton de bacterias. Esto ya no es a profito. Pero no tenemos real time todavía. Entonces, ahí sí ya se acaba la diferencia entre... Yo, un epidermidis, me complica más porque me obliga a tratarlo, porque tengo el papel que me está diciendo, acá está el papelito, tenés que tratarlo, y me voy a un intravistro de banco, ¿qué voy a hacer? No me queda otro. Le hicimos dos de banco, claritro, vía oral, ¿se curó? Sí, por lo menos se le fue el tindal, pero bueno, la córnea quedó descompensada. Qué macana. Pero, observo, incisión de 4 milímetros tengo, tengo. De 4 milímetros con un punto no da. Sí, no, no, está bien. Está bien. A ver, esto no es para criticar a nadie. Obviamente, esto es para que todos aprendamos de las cosas que pasan. O sea, en el momento, con el diario ya publicado, es todo mucho más sencillo. Sí, Luis, ahora, 5 milímetros. Entonces, si tenemos que aprender, quisiera aclarar algo. Lucho dijo que con esto se había apagado todo el jornal de la gente, qué sé yo. A estos pacientes no hay que atenderlos gratis, porque si después viene una causa legal... No, 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 pero le digo por qué. No, 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 no es una cuestión de bolsillo. Es una cuestión de racionalidad del juez. El juez asume que si uno no cobra, es porque se siente culpable. Sí. Entonces, este paciente, en la medida de lo que se pueda, se le sigue cobrando, no por el bolsillo, sino porque el juez puede asumir que uno se siente culpable y por eso no le cobra. Estoy de acuerdo. ¿Tenía obras sociales? Sí. Así sea que pague con el televisor de la casa, ¿no? Obvio. Lucho, vamos a agilizar. Sí. Bueno, hoy se le haría un DICEC. En ese momento tiene un segmento anterior muy complicado. No teníamos experiencia con endoteliales, así que se le hizo un penetrante. ¿Un penetrante? ¿Quién lo hizo? Lo hizo Perrone Padre. Perrone Padre. Perfecto. ¿El trasplante cómo anduvo? Mal, no anduvo mal. Anduvo mal. Como no podía hacer de otra manera, evolucionó con muy mala superficie, tenía una creatividad filamentosa, le dolía, se le hacían filamentos, no veía mal, le molestaba. Y a los, ¿cuánto fue? De siete meses viene con un rechazo, edema corneal sectorial. Después se le empieza tratamiento para el rechazo con corticoides, hace una infección micótica, de sobre uno de los puntos. O sea, clínica, micótica, se le tomaron muestras todo. ¿Pasa palabra? ¿Algún comentario? Y yo quiero aclarar que la paciente me parece que tenía acciones arriba, con el de arriba, o tiene mucha suerte. Porque a todo esto, aparte sumamos corticoides, corticoides, corticoides. Y por suerte, bueno, no quiero adelantar, pero este hongo era uno de los buenos. Seguido. ¿Y la asustó? ¿Qué le diste? Sacamos, sí, sí, respondió. Sí, entonces se la trató y anduvo mal con la medicación, evolucionaba mal, seguía progresando, así que terminó con un recubrimiento conjuntival. Ah, estaba en diez décimas. Sí, estaba en diez décimas. Mucho tiempo atrás. El recubrimiento era refractivo. El recubrimiento era refractivo. Claro, sí, se le iba a hacer un agujerito en el centro para que tuviese un estenopeico y mirase por ahí. Bueno, ahí se cura. Ahí sí, ya está. Ahí se cura, se cura, pero quedamos con, volvemos a casillero número uno, hay que volver a trasplantarse, la abuela, ponen lista de espera para trasplantarse. 101 controles, yo te voy a echar de la clínica. Sí, bueno. Vuelve, bueno, vuelve, vuelve un montón de veces, pero empezó, cuando había pasado más o menos un año, hace otra infección de aspecto micótico en el botón, tal vez en el centro, y cuando empezó tratamiento, que empezó a evolucionar bien, ahí le llega la córnea del incucai. O sea, no fue que se llamó la córnea por la infección. No fue un trasplante caliente, el segundo. Sino que estaba curando la infección y llega la córnea del incucai. Entonces dijimos, bueno, vamos a trasplantar. Este sí, hay algunos videos que no están, este sí está. Esto para que vean cómo estaba el ojito. Este lo hiciste vos también, sí. Tenía todo el segmento anterior, cinequeado. Divino. ¿Y el tórico está ahí? El tórico está ahí. ¿El tórico está perfecto? Sí, sí, sí. Y van a ver, porque ahora le está sirviendo ese tórico. No, no, porque aparte hay una coordinación entre los puntos. El telé, el micrófono. Sí, sí, yo cuando suturé, suturé pensando en el tórico, para tratar de compensar. Es muy difícil, pero a veces se logra. ¿No era diabética? No sé, creo que no. No, 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 no. No, no es diabética. No. No, no, diabética no era, no era. Bueno, no van a poner todos los puntos. No, pero ahí termina. Ahí termina. Ahí termina. Ahí termina. Bueno, quedó bonito, entonces. Quedó bastante bonito. Bien. ya bastante tiempo después, sin puntos, ya se le sacaron todos los puntos, con presión normal, que inentendible cómo tiene la presión normal. Y ahora está con siete décimas, con esa corrección, no tiene astigmatismo prácticamente. Y se fijan, el cilindro es parecido al que tenía antes. Quedó con un astigmatismo a favor de la regla. Ese es el ojo derecho y el ojo izquierdo. O sea, que están más o menos parecidos. Una vez me salió, Paganini no repite. Pero igual la señora no estaba contenta. Aclaro, porque si no había entendido en el auditorio. No está contenta. Igual está contenida. Imagínense, me viene a ver, yo voy a la familia también. Contenida para no matarnos, porque... No, está contenta, está contenta. A mí me quiere mucho la señora, ¿no? Sí, a todos. A todos. La verdad que, a ver, lo importante es no dejar solo el paciente. No hay que abandonar a los pacientes. Se hace cargo, contarle las cosas como son, y seguir haciendo cosas mientras que se pueda. Tito, ¿qué harías ahora? Ve cerca, J1 con ese ojo. Porque vive en Quilmes, te la voy a mandar en cualquier momento. Sí, si a alguien se le ocurre alguna idea, lo que hay que hacer, se la mandamos. Acá, ¿qué haría yo? Si alguien haría algo. Si alguien haría algo. Yo no le haría nada. Perfecto, estamos de acuerdo. Yo no le haría absolutamente nada, la controlaría y nada más. No me gusta el lente de contacto por el frotamiento, meterme de nuevo dentro del ojo y reactivar algo, Pelegrino me mata. Entonces, yo sería conservador. Cuando uno ve estos casos, ama cada vez más la cirugía refractiva cordial. O sea, es un caso excelentemente resuelto y voy a criticar al padre, no al hijo. A mí me quedan con menos estigmatismo. No está resuelto el caso, porque si ustedes ven bien el ojo, tiene muchas sinequias, porque las tenía y se vuelven a hacer cuando uno hace un penetrante y el iris está muy cerca. Sí, no, no está resuelto. Entonces, ¿cuánto va a durar esa córnea? Nobody knows. Pele, ¿qué pasó con la infección? ¿Estuvo todo bien? ¿Qué hicimos mal? ¿El segundo trasplante teníamos que haber hecho otra cosa? ¿Con el hongo? No, no usaste la de, que si va esta idea, zafamos. Después de la rueda, después, el invento más maravilloso de la humanidad se llama recubrimiento conjuntival. Muy poco usado, pero no cura, no cura, el recubrimiento cura. Transforma el ojo en una lengua. Siempre tengo esa imagen de Gundersen del 58. ¿Se te infecta la lengua vos? No. ¿Y dónde metés la boca? En todos lados. ¿Se te infecta la lengua? No. En el agleice, en el agleice había un viejito sabio que se llamaba el doctor Travi. Quizás alguno lo conoció. Y cuando íbamos a preguntar, siempre nos decía, hacer un recubrimiento, para todo, era como el cataplasma, ¿viste el chiste? El recubrimiento conjuntival. Quería acotar algo, porque ahora la estoy teniendo yo últimamente, para continencia. Bueno, es podóloga la mujer y dejó de ser podóloga. El hijo tiene, por los hongos, el hijo tiene una farmacia y ella ahora quedó solo de manicura. Era podóloga y manicura, farmacia no, peluquería. Quedó de podóloga, dejó de hacer la podología, hace solo la manicura. Mirá, solamente te aporto una cosa, en una universidad en Venezuela, antes de toda la crisis venezolana, hicieron un estudio, que a mí me parece, porque no me hicimos una uva, le tomaron muestras de hongos, para detectar hongos, a todos los sustituyentes universitarios de Venezuela. 92% de las uñas de gente culta universitaria, tienen micosis positiva en manos. Así que por ahí, no está muy defendida con haber cambiado. O sea, las uñas tienen hongos, porque tienen hongos. Muy bien. Lo bueno de la refracción final, es que si es manicura, ve perfecto. Gerardo, muchas gracias. Una cosa más acá. Ahí está. Si ustedes hacen un repaso de todo el problema. Para que... Si aquí estamos bien. ¿Dónde empezó? ¿Dónde empezó? Lo dejaron al pibe, solo, con una tijera que no cortaba. Mentira. Él se lanzó solo, como hice yo en su momento. Dice, no, es de MST. Sí, tenía 100 usos. Pero para todo esto, esperen 10 años a contarlo. Es así. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver un plazo. Y vamos con el último caso. Hacemos el cambio del panel. Vos quedate, Juan, todavía. Falta uno más. Van subiendo, por favor, los panelistas para el próximo caso. Bueno, el que diga que la magia no existe, no está del todo en lo correcto. Para mí la magia existe. Y como yo les decía, nadie inventa nada. Miren eso. Año 2005. Neuroostalmología extrema. O sea, te hice un plagio total sin saberlo. Pero bueno, el doctor Ebner... Los hechos de los doctores los estoy cobrando. Obvio, el único problema. El doctor Ebner es un placer que esté acá con nosotros y realmente es un verdadero mago. Tiene ahí puesta su varita de Harry Potter y la bufanda de qué, ¿cuál de las escuelas es? De Gryffindor. Gryffindor. Es un neuroextremo. ¿Qué nos tenés para contar, Roberto? ¿Qué tengo para contar? Agradeciéndote que nos hayas invitado. Lo vas a lamentar. Los neuroostalmólogos no tomamos parte de un congreso, lo tomamos todo. Así que, ahora te voy a decir hasta dónde llegamos. Esto comienza con una chiquita de 14 años como Reza el Sly con una malformación troncal que sangra como hacen la mayoría de las malformaciones troncales y el resultado es ese que se ve la chica en silla de ruedos cuadripléjica, nystagmus por compromiso de todo lo que es el tronco y conexión con cerebelo, un síndrome del 1,5 que es una oftalmología compleja, sencilla de diagnosticar pero muy compleja para el paciente y básicamente como se ve en la resonancia magnética no voy a entrar en detalles pero el perfil muestra en qué nivel de protuberancia está la lesión compromete al núcleo del facial por eso tiene una parálisis facial y al núcleo somático del trigémino por eso la córnea aparte de estar expuesta por el lago oftalmos tenía una creatitis neuroparalítica. O sea que la neurooftalmología se nos iba complicando y nosotros estudiamos exactamente con HRT de córnea con Croxato y la doctora Luna que justo hoy cumple años las distintas capas y observamos arriba y en el centro se ve la córnea del ojo derecho como tiene nervios en el estrato subvasal y las otras dos diapositivas centrales que están como al lado mío las dos que están como al lado mío es las que corresponden el HRT del ojo izquierdo que no tiene capa de nervios es decir producto de la lesión trigeminal no tenemos nervios en la cornea izquierda que estaba por supuesto anestesiada junto con la queratitis de Miquel tipo 2 que nos trajo a la consulta siguiente ahora sí entonces habíamos leído hace un tiempo un trabajo de Julia Terzis una rubia bárbara que está en Virginia y no Virginia Sanutic en la Universidad de Virginia y otros trabajos del grupo del Sick Children de Toronto del doctor Borgel donde tomaban un nervio periférico y ese chicote de nervio era como colgarse de la luz lo clavaban al trigémino sano en el superorbitario lo pasaban por la línea media hacia el otro lado y distribuían ese chicote de nervio alrededor de la cornea como se ve en el esquema de la cornea que necesitaba recibir nervios entonces aquí un trabajo de equipo comando hay un grupo el neurocirujano periférico el doctor Sokolowski está en el tobillo la neurooftemología llega hasta los pies estamos sacando un chicote de nervios ural ahí se ve sobre la jeringa el largo que tenemos previamente medido que necesitamos de nervios ural y el grupo que está en órbita y párpado que con el doctor Guillermo Friedrich nuestro oculoplástico que ayer estuvo aquí en este escenario hacemos el denudaje del superorbitario a nivel de rebordo orbitario superior que desclareamos y si tenemos el video lo vemos y la magia existe ahí está lo que van a ver en estos dos minutos es las incisiones que se marcan en ambos párpados una para ir a buscar el trigémino sano en el reborde orbitario superior rápidamente cuando lo encontramos lo reparamos y hacemos una incisión contralateral por la cual vamos a tener que traer el chicote de nervio que ahora vamos a ver ahí está ya como en los programas de cocina vos ves el espaguete ya cocinado al final estamos pasando el nervio que se obtuvo del tobillo de un lado al otro ahí ve como por el fondo de saco superior pasamos el nervio que después lo vamos a filetear en varios fideos como para que tomen los cuatro cuadrantes corneales ahí se corta cemento proximal lo juntamos debajo de la esponjita que estamos colocando el supraorbitario con el sural con dos puntos de suture y luego se inunda la zona con un glue para que todo eso pegue y se sutura en un término terminal eso no puede funcionar doctor eso funciona mejor que todos los casos que dijo Luciano namaste ahí estamos dividiendo técnica que ya con un montón de casos operados este fue el primero empezamos a ver que era más fácil traerlo ya dividido al chicote ese para ponerlo subconjuntival hacia los distintos cuadrantes periqueráticos y la verdad esto en el caso anterior hablaban de milagro milagro 1 milagro 2 esto es magia como se hace para que los nervios esos que ponemos ahí entren a la córnea eso es magia es inexplicable pero ahora vamos a ver cuando termine el video que es lo que fue pasando al mes a los dos meses y a los 180 días de seguimiento porque este caso nos anduvo bien porque lo pudimos publicar y nos lo aceptaron así que si sabemos que anduvo bien una de las cosas que lo referí te garantiza bien ahí ya se está terminando creo que Sergio si lo podés cortar y pasamos es realmente magia bien ¿qué es lo que pasó? nosotros tomamos en una paciente con alteración de la sensibilidad corneal mediante el uso del quinto par sano o sea el superorbitario un chicote de nervio sural lo anclamos a ese nervio sano o sea produjimos antes que lo pregunten cierta anestesia frontal del lado en que cortamos el superorbitario anestesia temporaria que se recupera y pasamos del lado a lado el nervio lo distribuimos ahí se ve el seguimiento cada 10 días aproximadamente una foto y como vos lo presentaste a esto de Harry Potter acá tengo la varita de Harry Potter la magia que se ve ahí en eso esta varita después te la voy a entregar para que vos sigas haciendo magia lo que se ve es como se ve en la segunda línea de diapositivas la capa de nervios en el ojo derecho que es lo normal y en la tercera línea si siguen hacia la derecha se ve como a los 60 y luego 180 días se ve que aparecen nervios en la córnea que antiguamente estaba anestesiada habíamos logrado una cosa realmente muy importante que era reinervar una córnea cuyo trigémino no funcionaba por una lesión troncal y eso había dejado consecuencias en esa córnea hasta que mejoró que ahí ya la ven transparente ya la ven en un estado fantástico quedaba el leucoma y quedaba una catarata con lo cual recurrimos a las redes y en las redes pescamos no tuvo mejor idea doctor no sé si agradecérselo o no digamos pero bueno con la varita pregunta en un chat esta es la importancia de las redes o sea sirven para pasar cosas miren ahí abajo hay una foto de López Mato que nos hablaba del abrazo entre San Martín y Bolívar o sea los temas son absolutamente diversos pero Roberto pregunta ¿quién puede operar por la obra social de esa chica un trasplante de córnea? yo no leo ahí pero bueno yo dije hola Roberto nosotros lo hacemos en Quilmes si querés si querés que vale la pena operarla encantado de recibirla después y la catarata después seguro de la cirugía te tendré en mis oraciones todos los días de mi vida o sea y es real y es real entonces bueno dale seguimos por privado llega Quilmes la vemos nosotros hacemos los estudios tiene catarata y tiene trasplante de córnea ¿qué hacemos? decidimos primero operarle la catarata y después hacerle un trasplante de córnea si es posible la catarata no reviste mayores problemas obviamente la tenía pero salió fácil no para que sepan en Quilmes pueden venir tranquilos porque entre Luciano y yo hacemos estragos muchas veces pero bueno yo hago algunos también algunos también bueno está perfecto le hacemos una rexis fue una faco aspiración o sea nada nada complicado la verdad que quedó bonito le pusimos un lente acrílico de tres piezas previendo qué podía pasar en el futuro es una chica jovencita dos décimas llegaba la verdad que realmente muy bien vamos para atrás en el chat que tenemos nosotros de Facu Extrema pregunté a los corneólogos che me mandó este paciente hebno le pedí la catarata ve dos décimas le mandé las fotos le mandé todo ¿qué hacemos? ¿qué me dijiste Federico? no lo toques ok Charadilla ¿qué me dijiste? te lo digo ahora yo no lo tocaría pero Gerardo hay un detalle ¿qué pasó con el séptimo? cierra el ojo ¿cómo se protege? la parálisis del séptimo porque tenemos problemas de superficie interesante esa pregunta tiene dos etapas la última que la contesta Gerardo en la primera nuestro neurocirujano periférico el doctor Sokolowski hizo un trasplante de hipogloso por facial y ahí reinervó por babysitting que es una técnica por la cual esos axones invaden el próximo nervio que en este caso sería el facial y le van dando tonicidad o sea que no tiene motilidad voluntaria no puede blinquear pero sí tiene tonicidad de manera que la boca se reposicionó la apertura del párpado disminuyó no puede parpadear pero la circunstancia facial de protección de la superficie ocular mejoró porque disminuyó la superficie de evaporación aparte de mejorar la boca después hubo otra instancia más le hago un esto me toca la memoria sentimental porque recuerdo a J. Lotton Smith discutir algo similar con Norton que era también neuroftalmólogo y decía si la parálisis es solamente del séptimo puedes hacer una tarsografia lateral y se protege pero si es el séptimo y el quinto tiene que ser lateral y también en el espacio medial porque es que no tiene la sensación para protegerse entonces antes de cualquier trasplante para ti es importantísimo saber si esa córnea se protege porque si no no va a funcionar eso fue lo que dijimos no lo toques una tarso por más que confiábamos en lo que había hecho el doctor Ebner obviamente ¿qué hicimos? lo tocamos lo tocamos Luciano Luciano no agarré el micrófono ahí bueno yo le dije hace una tarso pero no quería tampoco la muchacha no porque ella tiene mucho carácter y realmente no quiere tener el ojo cerrado entonces bueno entonces le hice un dalk el tema es que como todos los dalk la burbuja no salió entonces cuando no quería por nada el mundo hacer una penetrante y entonces le hice una visco dispersión una visco disección que fue la primera vez que la hice y fíjense cómo se forma la burbuja es impresionante nunca la había hecho y se llegó perfectamente al a la DCMED con ¿alguien tiene experiencia con la la visco disección? es increíble porque si uno sigue layer by layer como se dice puede romper y se perdió todo entonces es algo que hay que probarlo cuando uno está cuando ya se le acabaron las alternativas de tratar de inyectar viscoelástico liviano por supuesto y quedó un dal perfecto bárbaro la verdad que estábamos muy contentos dijimos ni creemos no hay cheladía saben nada somos unos genios porque realmente había quedado muy bien y era lo mejor para ella realmente este fue a las 24 horas tenía muy buen pronóstico pero bueno no todo lo bueno dura este es un video ¿tiene audio Sergio? miren la chica estaba leyendo ahora con el ojo ese fue la mamá le tapó el otro ojo la reproducción y el desarrollo en eso fue a la noche cuando volvió a la casa no mentira 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 me olvidé una parte me olvidé una parte el temita fue que cuando le hicimos la anestesia el anestesiólogo nuestro muy 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 suave muy suave la durmió muy poquitito y la chica no se recuperó nunca eran las 8 de la noche eran las 10 de la noche o las 10 de la noche llama al anestesista y dice todavía estoy en el quirófano Naira no se despierta estábamos todos ahí dando vueltas estuvimos como 8 o 10 horas obviamente tenía los signos vitales compensados pero no recuperaba conciencia no recuperaba conciencia y dijimos bueno a ver pero realmente el anestesiólogo no le había hecho nada de droga a propósito después de las 11 de la noche recuperó anduvo todo perfecto y todo bien pero dijimos nunca más en la vida la volvemos a dormir o sea si no es absolutamente necesario esto seguimos esos mensajes que me manda no estoy sentiendo para atrás discúlpenme son mensajes que me manda la mamá que tenemos muy buena relación ¿qué pasa? empezó a no funcionar todo como queríamos o sea ella no quería que le hagamos la cirugía terzorrafia la mamá le pone unos parches para tratar de tener el ojo más o menos cerrado hasta que decidimos por consejo de Roberto y también hablamos con Daniela acá tenemos cargado entonces esta es la doctora Mercedes da Silva que es una de nuestras socias bueno en el caso de ella sabemos que lo que queremos es una tosis farmacológica lo que buscamos en este caso que la toxina botulínica produzca una parálisis del músculo elevador para que el párpado se caiga entonces nosotros sabemos que tenemos hasta el pliegue más o menos el tarso ahí empieza el tendón y el músculo va hacia arriba entonces si no somos muy duchos buscamos directamente en medio del párpado y si no podemos hacer como dos puntos a los costados por así decirlo siempre bisel de la aguja hacia arriba le colaboramos a bajar el párpado un pinchacito es un recurso sencillo que puede ser altamente efectivo bueno Daniel 5 puntos absolutamente bueno claro y lo que se hablaba de la tarzorrafia que bueno estamos hablando de tarzorrafia transitoria la tarzorrafia transitoria dura un mes con suerte dura dos meses esto dura el doble seguro no sé Robert lo puede decir mejor la ventaja de eso por lo cual le dije que mejor hicieran así es porque vos cada vez que viene a la consulta abrís el párpado mirás como está la córnea y volvés si tenés una tarzorrafia atada no podés hacer esos controles y esto se usa desde hace mucho desde Alan Scott y aparte realmente la motivación de ella a no hacérsela es muy fuerte ella es muy coqueta y no quiere saber nada no quería que le hagamos botox o sea ella quiere tener sus ojos abiertos pero bueno tenemos que luchar a veces contra eso estéticamente no necesariamente aquí es la tarzorrafia una fijación cantal bien hecha tiene una función estética muy bien y en algunos casos en donde uno no logra la oclusión completa le puede poner una pesita en el párpado superior que ayuda un poquito a hacerlo lo importante es lograr que en la hora de la noche la persona tenga el ojo ocluido y adicionalmente yo lo voy a presentar ahora seguramente no sé si entramos porque estamos atrasados con media hora el hecho es que no en todos los lugares uno tiene este nivel de medicina de cuarto nivel para hacer procedimientos y entonces yo tengo un caso de un nebrinoma del acústico donde es básicamente sensorial a la paciente se le da la fijación cantal y se hace la rehabilitación con otras terapias que son mucho más económicas que hacer una neurotización que no necesariamente tiene que ser del dual también usan el supraciliar o el coroideo y por bien sea por un corte coronal ahora ya lo hacen endoscópico se toma el nervio supraorbitario se desplaza se le hace la misma ubicación a nivel de la conjuntiva y la regeneración neuronal mejora sustancialmente la superficie de la córnea probado con las tinciones corneales probado con la función lagrimal y función básicamente clínica con el paciente nosotros utilizamos los factores de crecimiento altamente enriquecidos y sin complemento ni otras sustancias y adicionalmente usamos también la insulina para mejorar esta regeneración focal cuando hay procesos ya complementarios con el facial pues le toca a uno hacer la parte sensorial de trigémino y la parte motora del séptimo sigo un poco lo que dijo Fer Pelle primer procedimiento en orden de importancia recubrimiento top one top dos tarsorrafia para la córnea lo tiene que saber hacer todo el mundo y una cosa yo le pido a ellos cuánto quiero que me hagan de tarsorrafia y yo le reviso toda la córnea perfecto y puedo subir bajar me gusta el dark extraordinario el tema es que la inervación es esencial para la repitalización es un problema de superficie ocular que es la pesadilla de todo corniólogo y qué herramientas tenemos por Chessy amnióticas qué experiencia hay no tenemos cultivos células madres aún yo creo que acá tendría importancia la medicina regenerativa y terapia celular es decir utilizar plasma rico en plaqueta autólogo que tiene factores de crecimiento en forma de colirio y también se puede utilizar el gel plaquetario autólogo como un parche que sería una membrana amniótica pero con factores de crecimiento y yo creo que me parece a mí mi modesta opinión que el futuro importante está en utilizar las células mesenquimales embrionarias del tejido de Wharton que es un tejido que rodea al al cordón umbilical y tiene las propiedades de las células embrionarias es decir fabrican endodermo octodermo y endodermo y tienen la posibilidad de neuroregeneración estas células embrionarias mesenquimales no del adulto son embrionarias yo creo que para ahí es muy importante gracias ese es el tema ¿cómo seguimos? está muy bien en realidad lo trajimos del caso para que nos ayuden a pensarlo juntos porque hay que hacer eso abrir un poquito el panorama cuando no se tiene la posibilidad de mejorar el plasma sacándole realmente los factores de crecimiento el plasma es una una alternativa pero hoy en día hay unos procesos de laboratorio en donde inclusive con doble rompimiento físico y químico y quitándole el complemento y quitándole las interleuquinas se logra hacer un proceso tres cuatro veces más acelerado de regeneración entonces vale la pena que se tenga en cuenta que el plasma no es la mejor solución es como antes que usaban la sangre después usaron el plasma y ahora el plasma le quitan todas las cosas malucas que tienen sacan todos los factores de epitelialización los factores de crecimiento endotelial los factores neurotróficos y esos son los factores que se ponen en gotas y nosotros los utilizamos en este momento inyectados en la glándula lagrimal y en las glándulas de mebomio el día 0 30 60 90 y cuando el proceso de regeneración o daño corneal implica un componente inmunológico en ese daño de la superficie usamos rifampicina y la rifampicina porque si usted tiene un fenómeno inmunológico actúa fácilmente sobre las glándulas de mebomio y sobre las glándulas lagrimal haciendo la regeneración porque es lo que hace como la jalea real ¿cierto? pero si usted no corta la reacción inmunológica una vez usted reactiva la glándula lagrimal los linfocitos vuelven y dañan lo que usted había hecho entonces hay que cortar con monoclonales la reacción inflamatoria para que aísle los linfocitos y entonces puede entrar actual sobre la glándula ya en los factores de crecimiento y en la glándula de los factores de crecimiento y en la superficie de la insulina Roberto como dijo Von Clausewitz era un estratega del imperio austrohúngaro ningún plan resiste el contacto con el enemigo vamos a hacer esto y las células y yo que sé y todo esto es muy interesante sobre una parte del comentario de Alejo es que estamos hablando hasta aquí de temas mesenquimáticos y el epitelio neural ectodermo neural las células lo que está faltando son axones que tienen que venir del trigémino conectado con un tálamo que den sensibilidad para saber en el feedback que esa córnea tiene humedad no la tiene tiene dolor etcétera eso no viene con células madres eso tiene que ser un recableado y si el recableado no es natural que no ocurre en nuestro tiempo de vida hay que hacerlo con un nervio como decías vos hay técnicas que utilizan el soplasilea queda muy tirante por eso nosotros no elegimos esa técnica necesitamos un chicote más largo para que eso quede más laxo y lo que hay que hacer es buscar un nervio colgarse de la luz de donde hay luz que es el atletigémino y distribuirlo el facial no fue un problema yo no quería entrar en detalle pero según las gradaciones de parálisis facial la paciente terminó con una parálisis de grado 3-2 de House-Bachman que no requiere tarzorrafia era suficiente la tarzorrafia química vino necesaria después porque la córnea se complicó en hora 6 y ahí había que darle un poquito más pero hay otra cosa hay otra cosa que también se puede hacer que es desproporcionadamente costosa y es un ADN recombinante que sacaron los alemanes se llama Sener Germin el laboratorio de la droga se llama Observate que es un ADN recombinante cogieron un ADN fabricado por ellos se lo aplicaron a una bacteria la bacteria toma ese ADN y lo mete en el Loki especial y muta y al mutar ese ADN se vuelve regenerador regenerador probado y en este momento está probado como un fármaco para utilidad de enfermedades huérfanas la proporción es que es un poquito costoso tratamiento de 8 semanas vale 14 mil euros ah bueno Alex con la última en este caso de que hay una ruptura de la inervación yo creo que sí como dice por supuesto Roberto pero creo que para alteraciones por ejemplo del limbo lesiones de la esténsel del limbo quizás estas células mesenquimales pueden aportar una solución importante bueno muchísimas gracias hasta que el doctor Ebner arme el cableado yo lo aguantaría con amnióticas no no estoy de acuerdo estoy de acuerdo seguramente le daremos una amniótica esperamos que se regenere todo y ahí vamos pero la verdad que hay que salvar todo lo que se puede espero que que haya Gerardo Gerardo para que los aminoglicanos del paransulfato sirvan como de camino para que las células crezcan no se va a hacer la regeneración entonces salió el casicol que es una es una paransulfato artificial sulfatado que tiene factores negativos y él cubre la superficie corneal empieza como lo decías tú la plasta de factores que se fabrican y por ahí crecen los filetes nerviosos crecen las fibras y él después se reabsorbe y hay que sostenerlo Javier antes que pasemos al próximo todos estos casos que vimos y los que manejamos y los que vemos y y los que con chanzas o sin chanzas con fracasos con éxitos con con compartir con tristezas y con todas esas cosas en realidad lo que nos muestran es nuestra en realidad lo que nos muestran es la capacidad que tenemos las ganas que tenemos y el esfuerzo que hacemos por ayudarle a los pacientes en la visión en la fisonomía en la calidad de vida para que puedan tener su independencia y puedan tener por sobre todas las cosas igualdad de oportunidades en la vida vamos a la faco de papel muchas gracias poné el video si voy para allá poné el video de la conmigo 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 conmigo